Muchas gracias, Pablo. Es un honor y un gusto poder estar con vosotros para inaugurar esta jornada que hemos inaugurado con la Eucaristía de San Juan de Dios. Decía yo en la misa que San Juan de Dios, que es vuestro patrono, y los que no tengáis vuestra marca página de San Juan de Dios, pedirlo, que está muy bonito, está precioso. Pues San Juan de Dios, que es vuestro patrono, pues no se llamaba San Juan de Dios, se llamaba San Juan Ciudad. ¿Y por qué le pusieron de Dios? ¿Quién le puso de Dios? Pues la gente. ¿Y por qué le puso la gente de Dios? Por el amor que daba, por el amor que transmitía, por el amor que todas las personas que estaban con él recibían. Y por eso creo que es un maravilloso patrono el que tenéis. Una persona que nos enseña, y lo decía también hoy en la homilía, que lo más importante en la vida, lo más importante en la vida es amar y servir. Esto es lo más importante en la vida. Y vosotros como fisioterapeutas tenéis esta misión. Te podéis amar mucho, preocupándose por cada uno de vuestros pacientes. Cuando esta universidad comenzó hace ya, en el 2018 cumplimos 25 años, somos una universidad muy joven, muy pequeña, muy bebé. Pero ¿sabéis cuándo comenzó? ¿Por qué comenzó? Porque un grupo de personas entendieron que había que mejorar este mundo. A mí siempre me gusta contar una anécdota de una persona que se acercó a Dios y le dice, Señor, fíjate, tú has creado este mundo, tú has creado este mundo y cuánto odio, cuánta violencia, cuánta guerra, cuántos, tantos, tantos, cuántos homicidios, etcétera, etcétera. Y le preguntó Dios a esta persona. y tú qué, y dice, y para qué te echo a ti, para qué te echo a ti, y eso es lo que, y así nace esta universidad, con el deseo de decir, nosotros, esta universidad Francisco de Vitoria, que tiene como lema, vencer el mal con el bien, ese es el lema de la universidad, vencer el mal con el bien, quiere poner su semilla de amor, de justicia, de paz, y para eso, el mejor camino es la educación, y el mejor camino es que cada uno de vosotros os convenzáis de que sois vosotros las personas que tienen que mejorar este mundo, y termino, y no es casual que estéis en esta universidad, yo quiero felicitar a Pablo Terrón, al director, a todos los, a su director, a Jorge, a todos los profesores, porque de verdad, también, este día, damos gracias a Dios, porque esta carrera, como veis, sigue creciendo, sigue creciendo en todo, y sigue creciendo bien, y le damos gracias a Dios por esto, y también porque ha traído personas, pues que han entendido este proyecto, y luchan para que hagamos esta carrera de fisioterapia, una carrera que no solamente, seis grandes fisioterapeutas, sino sobre todo, grandes personas, y con esto, inauguro esta jornada de San Juan de Dios 2017.